hola qué tal muy buenas tardes soy programer bienvenidos estamos aquí en una nueva partida ya sabéis de esta semifinal de la fase de Winners del My Insanity vs Fear Invitational tenemos a My Insanity aquí con el color azul mientras que Team Empire en esta segunda partida en el mapa Minas Encantadas viene color rojo y conmigo está Kuroudo buenas tardes hola muy buenas tardes pues sí estamos en este segundo game en el primero si no os acordáis hemos visto una partida muy agresiva en Curse Hollow y bueno aquí nos tenemos en Team Empire o en My Insanity perdón en el equipo azul pues nada en el equipo rojo de Team Empire pues vamos a ver si no tienen un encontronazo mientras te lo explico pero vamos a ir rápido Fabio lleva a Arzas, Marco Win lleva a Zagara, Zepkache que lleva a Bala y BKB que lleva a Regar y Banzo que lleva a Uzer bueno vamos a ver porque el tema del pique de Zagara no a mí que estoy jugando bastante mucho con este personaje no me termina de convencer puede ser un pulser muy bueno pero existen otras opciones quizás más positivas aunque de momento está muy bien por el hecho de los tubones de biomateria que te dejan visibilidad en el mapa lo cual es muy importante y ahí nada ahí tenemos 3 de My Empire contra estos gigantes de asedio y por el lado de My Insanity 3 cuartos de lo mismo así que nada ya tenemos los primeros mercenarios tomados y en la parte de arriba Uzer contra Alaphelite y en la parte de abajo tenemos un Regar que en la partida anterior le vino bastante bien a My Insanity con el tema de las curas acompañándose con una bala que ahí la tenemos repartiendo lo suyo pues sí también hay que decir que en cuestión de baneos hemos visto a puntos y a Kerrygan baneados y mucho cuidadito porque estamos viendo aquí bueno como los chicos de My Insanity se han apoderado de ese golem bueno que queda más cerca de la base de Team Empire ahora serán su propio golem y es un muy buen push es un push que estamos viendo mucho últimamente en la alfa se cogen ambos golems y con 4 golems se hace el push y todos los del equipo se dedican a ir por esa línea con los golems y se hace un push la verdad es que bastante tremendo y ojito que van los siguientes dos gigantes de asedio, ojo un buen pillar a bala, uff ha tenido que pegar un saltito y vemos los siguientes gigantes y ahora la duda que me queda a ver quién va por estos caballeros de la muerte y en el centro pero tenemos la acción en la parte de arriba cuidado que se están reuniendo los cuatro miembros de Empire quieren quitarse de en medio en la medida de lo posible a esos gigantes de asedio que vienen a empujar las torres están muy poco tomadas y mientras hay esta distracción, lo que yo te decía, Curudo, ¿qué tenemos en el centro? pues bueno, en el centro tenemos ahí como están tomando el campo de mercenarios, un campo muy importante porque es el único campo difícil de este mapa y bueno, pues marcan mucho la diferencia, va a pusher esa línea de bottom donde ya estaba Tirael y ese regal aguantando como podía pues ahora van a tener un push muy importante, un push muy importante vuelvo a decir que precede a la apertura de las minas vamos a ver si quiere salir el equipo de Team Empire, de momento no parece que quiera salir, ahí vemos el empujón ya han tirado una torre, van a parar la siguiente, han tirado también la puerta y la siguiente torre, si es que no está a punto de caer ya se ha quedado sin balas inclusive y nada, las minas a punto de abrir y los cuatro metiéndose para adentro inmediatamente vamos a tirar la cámara para abajo, es el momento que ya sabéis, se abren las minas empiezan a recoger las calaveras tan importantes, mira como Lowell se queda ahí con Tirael mirando por si acaso el equipo rojo baja, tienen un poquito de ventaja y bueno, de momento van a estar haciendo los bordes de las minas, no quiero que se vayan a meter directamente con el golem y forzar el encounter, pues ahí lo tenemos, ahí tenemos como se están intentando forzar han ido y le han hecho mucho daño desde el principio a Regar y a base de concentrar todo ha caído Tirael, ojito que Zagara se puede encontrar ahí bastante fastidiada de momento si la van a sitiar y segunda kill, ahí segundo asesinato por parte del equipo de My Insanity haciendo que caiga Zagara, han provocado también que casi el resto del equipo rojo tenga que huir tener que irse de arriba y les han dejado las minas a su antojo la verdad es que muy buena estrategia por parte de My Insanity han tenido el control total del mapa con ese primer push han hecho el del medio, el mercenaje del medio, han cogido control de mapa han podido bajar libremente a las minas pero no han bajado muy queriéndolo farmear todo sino con un toma y daca de a ver si Team Empire bajaba cuando han visto que han bajado entonces han tirado para atrás y han hecho un poco de divide y venceras los han podido dividir a lo largo de las minas han podido rascar unas cuantas kills que son esas dos que vemos ahí en el marcador y ahora pues las minas básicamente son para ellos si, si, básicamente se han bordeado todas las minas lo tienen todo preparado y este era un momento en el que Team Empire tenía que haber empujado bastante y no, no se le ve si van a tomar ahora más por el timing estos gigantes de asedio los correspondientes ya lo están haciendo My Insanity pero tenían que haber aprovechado que había más miembros de My Insanity en las minas porque se van a enfrentar con un golem por valor de 100 calaveras si, My Insanity la verdad es que está jugando muy agresivo ha conseguido los campamentos de forma muy rápida los ha conseguido prácticamente diría que todos menos uno y en esta segunda ronda bueno pues los chicos de Team Empire están bueno pues pillando los campamentos que pueden para intentar contrarrestar un poco el push que My Insanity está haciendo y ya sabemos que a My Insanity parece que le gusta mucho el rollete de hago el objetivo del mapa y te intento ganar, si no te intento ganar la partida en ese punto te intento dejar lo suficientemente tocado para que luego en la segunda ronda ya poder finiquitarte y como tú bien decías pues bueno tenemos un golem de 100 a 0 lo cual va a ser bastante duro aunque la primera ronda pues el golem tiene que darse todo el viaje de la base a la línea y bueno pues en principio no importa tanto pero sí que va a ser bastante difícil de tumbar si por ahí tenemos ese golem que está me parece que es un golem de 100 calaveras no he llegado a ver que Team Empire hubiera tomado y encima va a ir con todo el empujón ahí vienen casi todos los miembros del equipo encima en la parte de arriba tiene que ocuparse Cebacke con bala de esos dos golems de asedio y vamos a ver que viene fuerte ya la línea de torres de nivel 1 de ese bot ya se lo habían cargado anteriormente ahora tienen que ir a por el primer fuerte y ojo que ya tienen el nivel 10 Sentencia, Arconte, Odin, salto ofensivo traslación curativa ojito que ya pueden forzar el engage y lo han estado haciendo hacen que tenga que ir para atrás el equipo de Team Empire que ahora mismo está a nivel 9 y bueno otro empujón la verdad bastante fuerte aprovechando la superioridad se van a ir de ahí seguramente van a dejar un poquito encerrados al equipo de Team Empire y Mind Sanity ya está marcando a través de Tychus cuál es el objetivo el campamento de mercenarios de los caballeros de la muerte sin antes pues nada insistir un poquito al menos en tirar la puerta y tirar las dos torres que tienen que estar a punto de caer y nada completando objetivos la verdad sincronizándose muy bien ahora lo que están haciendo es bastante delicado porque solo tienen tres miembros Mind Sanity junto con el golem que como bien decíamos era de 100-0 mientras que Tychus y Tassadal están recogiendo el campo de mercenarios de MIG que es súper importante entonces es un momento delicado porque se pueden pasar un poquito con el ataque y entonces que Team Empire aproveche para hacer un combo cuidado cuidado se rega se va a iniciar Sony hacia ese rega tiene que huir no le va a dejar por muy poquito BBK sale cuando Wolf podía haber llegado a insistir y bueno se ha terminado el golem pero viene de más caballeros de la muerte han pillado nivel 10 por fin ha pillado nivel 10 el equipo de Team Empire y están lanzando sus habilidades heroicas fuerza a que Mind Sanity tenga que huir ha caído Tychus ha caído también a la feliz el daño lo han hecho y el daño ya es suficiente ahora se tienen que echar un poquito para atrás y Minas tiene que estar casi a puntísimo de abrir de nuevo han abierto la vía solo tienen un nivel más pero desde luego sus estructuras están pues sin tocar si el tema es lo que te comentaba antes que Team Empire o sea Mind Sanity parece que lo que le gusta es eso o te gano la partida con el primer objetivo del mapa en este caso el primer golem o te voy a dejar lo suficientemente tocado como para poder pues con una segunda oleada terminar de finiquetarte la verdad es que la línea de top si nos fijamos está prácticamente intacta pero es que la línea de bottom estaban ya casi en la cocina y en el momento que salga ese golem a poco que sea pues va a hacer bastante daño porque está muy cerca frente que Team Empire su golem todavía está pues en la primera línea hay un elemento que me está llamando muchísimo la atención aparte de que se van a quedar con los gigantes de asedio de la zona de top que esos corresponderían a Team Empire pero me está gustando mucho como se están quitando de los tumores de biomateria los tumores de biomateria los están eliminando están siendo muy selectivos los chicos de Mind Sanity saben que sirven también como hombre yo lo hablaba el otro día con alguien con un jugador y venía a utilizarse de modo como si fuera los wars de League of Legends o de Dota 2 no los hay pero esos tumores de biomateria revelan partes del terreno y te pueden avisar por donde vienen los rivales entonces está siendo muy interesante sobre todo que se quieren quitar de ellos los chicos de Mind Sanity saben que es terreno y que da visibilidad y en este juego según vemos en este torneo la visibilidad llega a ser un elemento importante a la hora de ver los pushes o ciertos ciertas emboscadas bueno pues nada se han abierto las minas de nuevo vamos a ver se están dividiendo en caminos vemos que Shinobu Taikus va por la parte de arriba vemos a Lowell con Wolf que se están distribuyendo y no veo que termine de bajar Team Empire Team Empire prefiere ahora focalizarse centrarse en los gigantes de asedio demás campamentos de mercenarios que por fin están haciendo asedio por ejemplo con lo que vemos ahí en la zona de bot y ahí van no no están pasando están pasando olímpicamente Martín aunque ahora estoy viendo que se bajan hacia abajo están pasando olímpicamente de las mecánicas del mapa si estaban pasando están aprovechando para hacer campamentos y cuidado que volvemos a tener encontronazo My Insanity que vuelve a hacer lo mismo que antes otra vez cuídate la habilidad heroica la de Jabara el gusano el gusano dragón como le llamamos los amigos pues bueno de momento ahí están resistiendo lo único que va a caer quizás va a ser Lowell no pues si al final cae Lowell tiene que irse Zevake la verdad es que está habiendo bastante acción dividida y Zagara también acaba de caer está aguantando muchísimo se está notando la fuerza que da Tycus montado en ese Odin Zevake tiene que salir y de momento por muy poquito pero hay control de minas por parte del equipo de My Insanity y nada ahí mientras tanto la parte de arriba ya se han roto las torres con estos gigantes de asedio vamos a esperar un poquito a ver cómo se viene definiendo en los siguientes minutos pues si de momento tienen 54 calaveras los chicos de My Insanity frente a 0 de Team Empire y bueno pues es un poco hemos visto un poco la misma jugada que antes pero no les ha salido tan bien han hecho han bajado primero con un buen control del mapa luego han tirado para atrás buscando esa Team Fight ese campamento ahí de gigantes de asedio de la zona de bot correspondiente a la zona de My Empire y sobre todo Aragi me está gustando muchísimo Aragi cómo se ha defendido perfectamente la primera partida llevando a Regar y sobre todo Tykus está haciendo unas jugadas muy loables lo está llevando muy bien Tykus la verdad es que es un personaje que no es fácil de llevar pero si lo haces muy bien resulta muy atractivo y bueno vamos a ver ese empuje ahí se está queriendo meter Fabio con Artas tiene que salir de ahí buena iniciación de Wolf con Sonia acaba de tirar haciendo todos uso de las habilidades heroicas se están cayendo muy deprisa Ucer acaba de salir se tiene solo queda Zagara con Marco Wind y BKB con Regar así que todo el daño ha sido eliminado va a caer el siguiente fuerte el de Bot es que la verdad está siendo muy fuerte y además se van a ir directos van a a cargarse Ace por parte del equipo de Mind Sanity que ya de paso va a centrar todos sus esfuerzos va a ir a ponerse en Exo y nada se van a ir Mind Sanity directos a la final de su propio torneo que lleva su nombre Mind Sanity versus Fair Invitational y ganan ahí lo vemos 17 nivel 17 contra nivel 14 14 minutos 15 segundos de partida y bueno pues aquí lo tenemos al menos han conseguido una skill los chicos de Team Empire pero la verdad muy conjuntados muy fuertes favoritos para poder llevarse su propio torneo pues sí tenemos un 2 a 0 de Mind Sanity frente a Team Empire un Mind Sanity la verdad es que totalmente agresivo o sea si vemos por ejemplo las pajas y muertes se ve claramente tenemos 10 asesinatos por parte de Mind Sanity 3 asesinatos por parte de Team Empire han hecho unos pushes muy inteligentes a Mind Sanity aparte de verlo muy agresivo tienen muy claros los objetivos del mapa y esa combinación que comentábamos ¿no? ese equilibrio entre el objetivo del mapa los campamentos y la experiencia porque no todo es la experiencia en lanes que es lo que se suele ver por ejemplo en otros MOBAs o lo que los players están más acostumbrados pero aquí hay que tener una sabia elección entre esas tres y balancearlo bien la verdad es que Mind Sanity ha pillado y ha hecho un push tremendo ha conseguido los mercenarios en medio ha conseguido los golems y más su golem que ha salido con un 75 a 20 de calaveras y bueno pues eso ha sido un push que ya estaba muy adelantado y ha sido muy difícil de parar también la teamfight ha acompañado mucho y como bien decías Tychus se ha marcado bueno la verdad es que una muy buena jugada yo en esta partida me quedaría con Tychus la verdad y yo sobre todo me estoy fijando Bala aquí Zebake ha querido utilizar lluvia de venganza lo cual no está mal cuando hay engages en espacios reducidos aunque rencor suele ser perdón la otra la otra habilidad heroica suele ser la que se usa pero bueno pues nada vamos a quedarnos pendientes sobre todo para ver cuál va a ser el rival del equipo Mind Sanity así que esto ha sido todo el castillo por el día de hoy muchas gracias y nada agradecer a Pipero es la oportunidad de conseguir estas partidas y poder traerlas castellarlas en castellano para todos vosotros hasta la próxima adiós Chau 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 Gracias por ver el video.